hola a todos soy david y bienvenidos a mi canal de davinci reef y el día de hoy vamos a ver la parte número 2 de los productos recomendados para poder tener un acuario marino bien pero antes de comenzar quiero invitar a los nuevos a que se suscriban a mi canal para que uno puedan aprender cómo montar una pecera marina 2 cómo cuidarla y 3 que con estos tips tú puedas ser un mejor rifle ahora sí volviendo al tema principal producto número 11 arena cuando hablamos de arena recomiendo mucho el argonita y que sea un poquito gruesa esto porque bueno uno nos va a ayudar a que sea fácil su mantenimiento 2 que no nos pase en muchas ocasiones que ese por ejemplo esa arena fina para que es muy bonita y todo pero eso la verdad los peces la levantan cuando por ejemplo ellos bajan a la base del acuario la levantan y pues con el way maker y con el movimiento del agua eso termina convirtiéndose en tormentas de arena y pues realmente eso es muy fastidioso porque eso le cae a tus corales y bueno eso termina estresando a todos los animales y pues yo creo que también la tercera razón es que también una cama de arena de esas como muy firme también te va a permitir poner ahí corales producto número 12 un filtro de osmosis ya les había dicho antes la calidad de agua en una pecera marina es fundamental no es que sea de no es obligatorio no hay veces hay veces nos encontramos en algunas ciudades en el mundo donde pues los tds que nos permite medir prácticamente los sólidos disueltos dentro del agua son muy bajos ahí sí probablemente no vas a necesitar tener un filtro de estos pero si vives en una ciudad de pronto bueno en muchas ciudades en latinoamérica y muchas ciudades en eeuu en méxico pues los tds de las aguas de las ciudades son muy altos y si se recomienda filtrarlos para poder garantizar una buena calidad de agua para tus pesos y fuera de que también te ayuda a eliminar los clores y otro tipo de cosas que lo único que hacen es afectar la filtración biológica antes consideran producto número 13 un kit para medir el agua algo que sucede frecuentemente es que me preguntan david es que le está pasando esto a mi acuario que crees que sea si uno no puede hacer mediciones del agua la verdad poder dar una punión es muy difícil no sé si de pronto es que tienes los nitratos muy altos y de pronto tienes precipitaciones de calcio o los fosfatos muy altos o sea todo ese tipo de cosas fácilmente podemos identificar que es gracias a estos medidores pero si no los tenemos realmente estaríamos haciendo cambios ciegamente y eso pues no es bueno para tu pecero pues te recomiendo realmente que consideres un kit de medición producto número 14 contenedores de agua para hacer cambios de agua si es verdad muchos de nosotros vamos a hacer un cambio de agua y no tenemos donde hacerlos donde no nos permita digamos uno medir la cantidad de los litros y todo que va a cambiar eso es algo que veces ignoramos y nuevamente si yo hacer un 20% de cambio en mi pecera marina pues lo más fácil para yo poder medir esto es comprando un malde o un contenedor que me permita ya tener una medición clara del cambio de agua que va a hacer con mi pecera y esta forma hacerme más fácil mi vida producto número 15 bueno fuera de los contenedores para hacer cambios de agua también les recomiendo mucho lo que es los contenedores para las reservas de agua ya saben los acuarios se van pues el agua del acuario se evapora la sal no entonces cuando tenemos un auto rellenador sirve mucho poder tener no sé yo en mi caso tenía unos contenedores de 5 litros y en épocas de calor me despertaba el sonido del motor que se había quedado pues la botella donde tenía todos estos litros de agua vacía y esto pues me generó en varias ocasiones el daño estas bombas lo que me significó unas pérdidas de dinero importante entonces realmente yo les recomiendo que puedan comprarse un contenedor grande que lo puedan tapar aquí yo les voy a mostrar el mío que es de 25 litros y así ustedes se pueden ahorrar prácticamente unos 10 días sin estar que que llenando ese contenedor porque realmente eso hace que el hobby como que se vuelva un poquito incómodo si tenemos que estar todo el tiempo ahí metiendo en la mano al acuario que procesando agua o produciendo el agua entonces esto ayuda mucho producto 16 un kit de limpieza un kit de limpieza no me refiero a caracoles turbo y la limata no me refiero a tener esos kits que venden como en 5 o 7 dólares yo les voy a mostrar aquí un link donde prácticamente son kits para poder sifonar el agua de la pecera esto nos va a ayudar muchísimo para hacer los cambios de agua todos hay unos que vienen con unos unos cilindros con el que les estoy mostrando ahorita para poder hacer limpieza de la arena y de esta forma mantener una pecera con un mejor look y también muchos de esos kits vienen con raspadores o limpia vidrios para que ustedes puedan mantener también los vidrios de sus peceras en óptimas condiciones y de esta forma que se vea agradable a la vista producto 17 termómetro y es serio tengan un termómetro nos permite hacer la medición de la temperatura del agua hay veces caemos en el error de no medir este tipo de parámetros y lo único que generamos es pues dudas y hasta en muchas ocasiones en un verano se nos sube el agua se nos cierra todo y pensamos que son los nitratos o que es algún equipo pero algo tan sencillo como la temperatura puede ser el causante de todos tus inconvenientes en tu pecera marina y esto sucede mucho es cuando un momento a otro todos los corales como que empiezan a estresarse las temperaturas es una de las razones de por qué pasa entonces tenganlo muy presente y no es muy caro producto número 18 un limpia vidrios práctica le estaba haciendo pues el comentario de la importancia de tener un kit de limpieza pero quiero como resaltar aquí un limpia vidrios yo tengo uno que es este flipper que es de imán realmente eso ayuda muchísimo porque a veces estar metiendo en esos kits que uno compre mantenimiento normalmente vienen unos que son como unas unas paletas o buenos unos palos que al que vienen con unas cuchillas normalmente no son de muy buena calidad sirven no voy a negar que no pues además es muy económico pero a veces ustedes pueden estar pensando en mejores opciones como las las de bueno flipper es una buena cantidad de marcas y ahorita les estaré mostrando ahí dejado el link pero el punto es que puedan tener una que sea muy fácil de manejar y que la puedan tener ahí dos que también se vea agradable a la vista porque hay muchas que eso parece ahí como si fuera un borrador hay de tablero de colegio y pues al final hay unas que se ven como más sencillitas no son muy grandes y eso nos permite bueno nos da la facilidad para mantener también los virus rápidamente yo por ejemplo trato de hacerlo cada día de por medio hacer una pasada porque a veces pasan cinco días seis días y ya se generó una capa de alga entonces créanme que esto ayudamos producto 19 bacterias y bueno esto es muy importante muchos decimos terminamos el ciclado y ya y dejamos ahí y no en muchas ocasiones cuando hacemos cambios de agua extraemos o sacamos bacterias sin querer y es bueno y es muy buena práctica volver a agregar un poquito de bacterias cada vez que hacemos un cambio de agua o de hecho cada 15 días así sea que no hagamos un cambio de agua también es bueno dosificar bacterias recuerden que la filtración biológica es uno de los filtros más importantes en su pecera marina entonces ustedes pueden trabajar muy bien y poder empujar a que ustedes puedan construir una sólida base de filtración biológica créanme que ustedes van a poder tener una pecera marina muy auto eficiente y por eso y hacia donde voy es que puedan controlar muy bien los nitratos que todos los parámetros estoy esté muy muy bien organizados y que no tengan por ejemplo lo que nos pasó una vez con un compañero que metió un par de peces unos invertebrados después del ciclado y se le disparó el amoníaco entonces es muy importante que piensen en pararle muchísimo olas a esto y en no dejar las bacterias ahí pues esperando de que las agregué una vez en el ciclado ya y suerte no esto es algo que es bueno como buena práctica estarla dosificando así sea una vez a la semana o cada vez que hago cambio de agua o si nunca hago cambio de agua por lo menos una vez cada 15 días es buena práctica y bueno nuevamente ustedes podrán decir guay pero esta cantidad de productos que estrés la verdad no quiero asustarlos lo único que les quiero decir es la verdad yo empecé con muy poquitos de esos productos por eso ustedes ven en muchos de los títulos van a ver como prioridad alta prioridad media prioridad baja traten de enfocarse en los de prioridad alta porque realmente se lo recomiendo y no el motivo no es que ustedes hagan una inversión muy alta sino que al final yo pienso mucho en a largo plazo que les va a beneficiar y también buscar ese tipo de equipos que les va a ayudar a facilitar en la vida muchos de nosotros mantenemos ocupados y no podemos estar encima del acuario porque si es así le vamos a pereza de esto entonces todos sus productos que les he recomendado a lo largo de estos dos vídeos básicamente busca eso que ustedes puedan tener todos sus equipos para mantener una pecera bastante estable y fuera de eso que ustedes también puedan garantizarle a ustedes mismos que puedan disfrutar de este hobby no tengan que estar ahí pues haciendo que compran de este producto y otro para estar solucionando problemas sino que no que con esto ustedes puedan estar tranquilos y por último si te gustó mi vídeo dale like si tienes algún comentario recuerda que puedes hacerlo en el campo de comentarios y recuerda activar la campanita que está al lado del botón de suscripción para que puedan ser notificado de todos los vídeos que estaré sacando y como siempre mantener tus nitratos bajos hacer cambios de agua constantes y mantener tus parámetros siempre estables es el mejor secreto para tener una pecera marina saludable hasta la próxima